La cuya banca entiende las salas. Abre los brazos. Un paso hacia debajo. Abre los brazos otra vez. Ahora, yo giro en esta dirección, para que veas mis movimientos. Abre los testos. Utilizamos los pasos de buha un círculo. Lo hacemos otra vez. Haces los pasos, al mismo tiempo, un paso hacia debajo. Cierra los pasos. Ahora, la palma derecha hacia arriba. La palma izquierda cerca del coto. Entonces, gira la palma. Hacemos una rotación. Deboja un círculo en el suelo. Hacia debajo. Ponemos la pierna izquierda. Hacia dentro. Al mismo tiempo, abre las palmas. Atención. Los pasos como un círculo. Los pasos flexionados. Los cortos protegen los costillas. Ahora, yo giro en esta dirección. Lo hacemos otra vez. Gira los pasos. Vuelve a la izquierda. Los músculos fuertes. Deboja un círculo en el suelo. Gira las palmas. Los hombros relajando. Miramos a la frente. Lo hacemos otra vez. Mantenemos el cuerpo recto. Abre las manos. La cuerda blanca entiende las alas. Mantenemos la cuerda.